Conecta con los verdaderos fans, familia del Dicho. El día de hoy nos acompaña Samantha Vázquez. ¿Estás lista, chica? No. ¿Te gustan los toques? No. Ok, perfecto. Respondiste correctamente a todo. ¿Pero te gusta el Dicho? Me encanta. Excelente, le encanta. Entonces vamos al número... ¡Ah! Ok, ¿qué tal? Estamos en el nivel 1, va a mi fiel. Fue como el Dicho que así. Ok, hermana, a ver. ¿Te gusta el Dicho? ¿Te encanta el Dicho? ¿Cuántos capítulos llevas del Dicho? No sé, como veintitantos. ¡Ay, veintitantos! Eso significa que el nivel 2 es digno de Samantha. ¿Verdad? No, yo te juro, me disto. Ok, Sammy. ¿Te tomarías una foto con todo el Dicho? ¡Oh, Dios! Porque ama, como dice el Dicho, familia. Mi queridísima bebé, Samantha, llegó al número 3, familia. Está muy fuerte. Sam, ¿has ganado en el tema de quién tiene el mejor grito en el... No sé, ganaste un vaso porque no llegaste al número 9, pero sí tuviste el mejor grito que hemos escuchado. Bueno, algo tenía que ganar. Exactamente. Mis Sam, muchas gracias por dejarte el intermuntar por nosotros. Pues no hay duda. Sí, no hay duda. La verdad es que nos obligamos, familia, no tienen otra opción. Mis Sam, te queremos muchísimo. Y familia del Dicho, los queremos. Y recuerden, conecta con... El Dicho. 'reado. Música 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 ¡Gracias!